Este lunes, supongo que es la situación, el chico debió haber pedido el divorcio. Vaya a ver a esa mujer, Mariam Ha. Ella puede ir a prisión por secuestrar a la niña. Un abogado llamó. Estoy en problemas. 14 horas, El Pañuelo Rojo, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.